Ucrania hace balance de la guerra y en un ejercicio para levantar la moral de sus tropas y de paso extender la propaganda bélica, ha asegurado haber matado a 300 militares rusos en diversos combates en las últimas horas. Además, el gobierno de Kiev afirma haber conseguido sacar a los soldados rusos de varias ciudades del país donde se habían asentado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber matado a 300 militares rusos en el marco de los combates registrados durante el último día, un periodo en el que las fuerzas ucranianas han logrado expulsar a Rusia de más de 20 asentamientos. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que alrededor de 52 mil militares rusos han muerto desde el inicio de la guerra, y ha dicho que también han sido destruidos más de 2.000 carros de combate, todo tras cumplirse 200 días de invasión en la que el ejército ucraniano continúa su ofensiva en la región de Kharkov, donde van ganando terreno para sorpresa de Rusia que ha tenido que reagruparse. En total, y según el jefe del ejército, han podido recuperar más de 3.000 metros cuadrados de territorio ocupado. En su habitual discurso nocturno, en esta ocasión sobre los 200 días de guerra, el líder ucraniano ha asegurado que sus fuerzas armadas han acabado también con más de un millar de sistemas de artillería, otro millar de drones, 15 barcos y lanchas y miles de otras unidades del equipo enemigo.